¿Qué arma utilizar en Warzone? Es la pregunta que nos estamos haciendo todos ahora mismo. Ayer metieron la peor actualización de Warzone hasta la fecha. Dijeron que iban a meter el nuevo mapa, no lo metieron. Se cargaron el juego y no se podía entrar porque se te jugaban en el menú. Pero bueno, algo bueno que hicieron fue el balanceo de armas, ¿vale? Hicieron un balanceo de armas bastante interesante. Nerfearon unas, bufearon otras. Ahora veremos cuáles han bufeado, cuáles han nerfeado. Pero la pregunta que nos estamos haciendo todos, porque siempre que hacen bufeos y nerfeos, es hasta qué punto está bufeada, hasta qué punto está nerfeada. De verdad la Kronen, que es una que se usaba mucho y ya no se puede usar. Entonces, ¿qué arma utilizamos? Vamos a ver distintas armas. A partir de ahora, o sea, ahora mismo es imposible, porque la actualización salió hace unas horas, saber cuál es el meta, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis claro. No os vengo a decir cuál es el arma meta. Simplemente vengo a poneros delante qué armas pueden estar bien, qué armas pueden estar mal, cómo han afectado los nerfeos, los bufeos a las armas que ya utilizábamos o a las armas que no utilizábamos. Y bueno, saber un poquito cuál es la situación en cuanto a sus fusiles, en cuanto a fusiles de asalto y en cuanto a qué arma utilizar ahora mismo. Así que sin más rollos, señores, vamos a la chicha y al lío importante. Primero vamos a ver cómo han afectado la actualización al juego, vamos a ver nerfeos, vamos a ver bufeos y vamos a hablar sobre ellos. Segundo, vamos a ir al campo de tiro, vamos a ir a las clases y vamos a ver las armas principales o las armas que a mí personalmente más me gustan, que creo que son las que más se utilizan y las que más os pueden llamar la atención. Vamos a verlas, vamos a ver si se pueden usar, si no, que os aconsejo yo según lo que yo sé, que os puede parecer mejor o peor. Y lo comentamos un poquito y luego ya vosotros sacáis vuestras propias conclusiones, ¿vale? Así que vamos al lío. Pero señoritos, si te gusta mi contenido, si te gustan mis vídeos, si crees que este vídeo te va a servir o si al final del vídeo crees que te ha servido, no olvides dejar la suscripción y la campanita para apoyarme y para seguir creciendo un poquito más. Y ahora sí, vamos. Vale, señorinos, pues lo voy a ver en la página de Charlie Inter, ¿vale? Que lo tiene bastante clarito, os dejaré el link en la descripción por si queréis verlo y me he puesto la cámara así en grande porque hay aquí uno de publicidad y le voy a tapar. Vamos al lío, ¿vale? Primero a rifles de asalto, ¿vale? Los rifles de asalto, la quimera, la quimera estaba bastante guay. Supuestamente la bufearon en la actualización pasada, aunque yo no lo he notado mucho. Cada vez que he cojo algado alguno del suelo, me mataban siempre. Así que quimera la han bufeado, ¿vale? Bastante interesante de cara a jugar con sniper, un buen apoyo a sniper. No me gusta mucho porque si la llevas con otro fusil de asalto, ya solo tienes que llevar balas de fusil de asalto y es un lío. Entonces quimera puede estar bien, la han subido, veremos qué tal. Y yo diría que es para apoyo a sniper, ¿vale? La FR Avancer, lo mismo, la han bufeado también. La sacaron la temporada pasada, es esa que se parece a la FFAR. Aunque yo creo que todavía le falta un poquito para ser usable. También lo mismo, es un arma que sería para apoyo a sniper. La ISO Hemlock, que estaba bastante bien, la han nerfeado un poquito, ¿vale? Habrá que probarla, yo creo que va a ser casi igual, no tiene un nerfeo muy grande. Puede seguir siendo usable si te gusta. La Lachman 556, que fue meta absoluto y la usamos bastantes. La han bufeado, es verdad que le metieron un nerfeo muy gordo. Disparaba bombonsitos de azúcar. Habrá que probarla, esta la probaremos ahora en el... ¿cómo se llama? En el Firing Range, en el campo de tiro. La M13B, que es la M13 normal, la que ya teníamos, la han bufeado también un poquito. Aunque ya os contaré qué me pasa a mí con la M13 y con la M4, que son armas que van muy bien, que me gustan mucho. Pero ahora hablaremos de ellas, porque también las vamos a probar en el campo de tiro. La M13C, personalmente no la tengo, aunque creo que no iba muy bien. También la han bufeado. La M4 también ha sufrido un bufeo. Cuando digo bufeo, me refiero a que la han mejorado, ¿vale? La M4 también la ha mejorado un poquito. Y ayer la estuve probando y me gusta bastante. Pero tiene un pero muy grande, que ya os diré ahora, ¿cuál es? La STB no la he probado, era un arma que iba muy bien. Aunque no me gustaba mucho el retroceso que tenía y la movilidad y tal, no la pillaba. Habrá que probarla, pero vamos, un pequeño nerfeo. Un pequeño nerfeo, no, un pequeño bufeo. Mejorada. La Tempus Razor Bark me han dicho que va bastante, bastante bien. Pero creo que le pasa lo mismo, que os voy a contar que le pasa a la M13 y a la M4, ¿vale? También la han mejorado un poquito. Y ahora veremos qué tal está. Aunque ayer la probé, iba bastante, bastante bien. Tiene una velocidad de bala tremenda. Y eso es bueno. Mata bastante rápido y me gusta. Señoritos, seguimos. Battle Rifles. Los rifles de combate estos, ¿vale? La Kronen Squall creo que ha sufrido un nerfeo bastante tocho. Aunque habrá que probarla. Ayer la probé un poquito por encima. Ahora la probaremos también en el campo de tiro. Y veremos qué tal. Pero, meh, seguramente no sea lo mismo de antes. Y tendremos que cambiar de meta. Avisado está. Glanzagranadas los han nerfeado y espero que ya no maten de un tiro. Que estaban bastante rotitos. Las, ¿cómo se llama? Las ametralladoras ligeras. La RPK la han nivelado, ¿vale? Han subido un poquito el daño a la cabeza. Y han bajado el daño en otros sitios. Así que, RPK nivelada. Y la Sakin nerfeada. De los rifles estos raros. El Lockwood MK2 lo han bufeado un poquito. Las, eh, las escopetas Bryson 800 y Bryson 890. También las han bufeado un poquito. Y atención aquí a los subfusiles porque la BASC la han bufeado bastante. Habrá que probarla. Puede ser posible meta de subfusil. La probaremos también ahora. La Fennec la han subido un poquito más. Puede volver. Y la Bell 46 que estaba ahí, ahí. Que no estaba meta meta. Pero era bastante buena. La han bufeado un poquito más. O sea, que a lo mejor también puede entrar dentro del meta. Esto es lo que nos manda las notas del parche, ¿vale? Lo que ha hecho la actualización. Ahora vamos a ir a ver las armas que nos gustan. Las armas que pueden ser buenas. Las armas que pueden ser malas. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal disparan en el campo de tiro y tal. Y sacáis vuestras propias conclusiones. Yo no quiero decir a nadie nada. Yo os diré mi opinión. Os puede salir bien o os puede parecer mal. Sigue eso. Vamos a ver cada ermita. Vale, señoritos. Pues vamos con las dos primeras. Creo que lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿vale? En vez de ir arma por arma de las que han salido en la actualización. O arma por arma por una lista. Lo que voy a hacer es, según mi parecer o según lo que yo creo. Las armas más interesantes. Las armas más usables. Y vemos cómo van un poquito. Vosotros decís si os gustan o no, ¿vale? Para empezar, dos que me encantan. Que yo creo que pueden ser meta o están en el meta seguro. La ISO 45 de su fusil. Que esa no la han tocado y sigue exactamente igual de bien. O sea, que la ISO 45 100% top 3 de su fusil. Recomendadísima. La voy a probar ahora para que la veáis. Pero vamos, recomendadísima top, top. Y luego otra que estaba bastante interesante. Que he visto que ahora, después de la actualización, ha utilizado. Y que después del nerfeo de la Kronen. Y que estaban utilizando ya los pros. Es la Cast of 762. Que es candidata al meta. Voy a decir candidatas al meta. Las que puedan ser bastante top, ¿vale? Esta es candidata al meta sin ninguna duda. La Cast of 762. Dispara bastante bien. No tiene un retroceso difícil. De lejos se va un poquito. Pero bueno. Mata rápido. Mola. Vais a verla. Ya veréis. Esta es la Cast of 762, ¿vale? Tengo tres placas. Como veis, mata bastante rápido. Lo único que de lejos se va un poquito. Y tiene solo 60 balas. Dispara bastante el bala rápido. Pero de lejos se va un poquito. ¿Veis? La cagada que le veo a este arma. Tiene solo 40 balas. Perdón. Esa es una de las cagadas. Tiene una... Dispara balas muy rápido. Y se gasta en rápido. Entonces, hay que recargar mucho. Pero como veis, mata bastante rápido. Tiquitín, tiquitín. Bueno, a ese ni le he dado, ¿vale? A ese ni le he dado. No pasa nada. Vamos. De lejos, si cuando seguís las balas, también mata rápido. Entonces, está mola por eso. Mata rápido. No es difícil su retroceso. Y de lejos, también mata. Acabo de levantarme, chavales. No puedo dar las balas de lejos, ¿vale? Mi memoria muscular está por las nubes. Pero vamos. Como veis, va bastante bien. Cast of 762. Y luego, la ISO. Que bueno, ya la conocéis. No os voy a dar las... O sea, voy a enseñaros las clases rápidamente. Por si queréis hacer un pantallazo. Pero no os voy a enseñar cada... Cada accesorio, ¿vale? Eso lo haré ya vídeo por vídeo. Si os gusta. Decirme qué clase queréis ver detenidamente. Pero vamos, os enseño las clases. Cast of 762. Candidata al meta. Y ISO está dentro del meta. Cuando digo meta, no quiero que penséis que es un arma. Lo digo en todos los vídeos. Soy muy pesado con esto. Pero no quiero que penséis que es un arma, ¿vale? Que sepáis que son varias armas cuando digo meta, ¿vale? Entonces, la Cast of 762 la llevo tal que así. Si queréis hacer pantallazo, ahí tenéis la clase. Y la ISO la llevo tal que así. Si queréis hacer pantallazo, ahí tenéis la clase, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. Si os interesan mucho las armas, os haré un vídeo con cada arma. Así que deja la suscripción y la campanita para no perdértelo. Y bueno, seguramente... La de la Cast of 762 tenéis ya la clase en un vídeo anterior. Por cierto, el vídeo anterior de YouTube... No, dos vídeos anteriores aquí en mi canal de YouTube. Tenéis la clase de esta Cast of, ¿vale? Y seguramente la mayoría de las armas las tengáis ya subidas. Pero de todas maneras, las volveré a subir. Vamos con la siguiente. La bendita MP5, que está también igual que la ISO. Meta absoluto de sus fusiles. No la han tocado, sigue exactamente igual. Así que en sus fusiles seguimos muy, muy parecido. Lo que más han tocado son fusiles de asalto. Y la Kronen. La Kronen lleva siendo meta bastante tiempo. Le han metido un nerfeo bastante tocho. Y habrá que ver... Habrá que probarla más. A mi parecer, creo que se la habrán cargado. Y no podrá... No reventará igual que antes. Y a lo mejor hay en alguna opción algo mejor. Pero vamos. Pinta el retroceso. No sé si lo han tocado. Vale, pues la noto igual. Retiro lo dicho, ¿vale? Retiro lo dicho. El nerfeo de la Kronen... Va bastante top todavía. O sea, yo diría que la Kronen todavía sigue siendo bastante meta. Puede que me guste más hasta las cast-top 7-6-2 que os acabo de decir. ¿Vale? Va muy bien la Kronen todavía, chicos. Son tres placas, ¿eh? Y va así de bien. ¿Sabéis lo que me pasa con la Kronen? Que le tengo el retroceso bastante pillado. A la Kronen le tengo el retroceso muy pillado ya. El patrón del retroceso lo tengo muy pillado. Pero vamos. Kronen también. La meto con la 7-6-2, ¿vale? Bastante meta. Mirad. Bueno, de lejos se va un poco más que antes, yo creo. Pero no. Mata bastante rápido, chicos. Kronen también lo podría meter en el meta. Sigue bastante usable. La han nerfeado, pero ya sabéis que los nerfeos de este juego son... ...medio nulos. Así que el nerfeo de la Kronen yo diría que no se ha notado... ...no se nota mucho, como podéis ver. O sea, mata bastante rápido comparándola con la castoff que acabáis de ver. El retroceso es bastante easy. Sacar vuestras propias conclusiones. Al final este vídeo lo estoy haciendo simplemente para hablar un poquito de lo que ha pasado. De las actualizaciones, de lo que han tocado en las armas. Y de que cada uno pueda ver de todas las armas que hay usables, de todos los metas. Que veáis cuál os gusta más. A mí personalmente, viendo lo que llevamos ahora, me gusta más la Kronen que la castoff 7-6-2. Aunque la castoff 7-6-2 mola. Y luego, bueno, sus fusiles. Ya sabéis que la MP5 siempre es un acierto y nos va a molar un montón. Bueno, respecto a la ISO y la MP5, deciros que la MP5 es muy buena. Pero de medias te deja más vendido que la ISO, ¿vale? La ISO de medias te puede dar un poquito más de... Te puede salvar en alguna, mientras la ISO te va a dejar vendido. ¿Vale? Vamos a ver las dos clasecitas estas. A ver cómo están. ¿Por qué no sales, hijo mío? Vamos a ver las clasecitas. La MP5 la llevo tal que asin. Y la Kronen la llevamos tal que asin. ¿Vale? Es la misma clase desde hace milenios. Vamos with the next. Vale, interesante aquí, ¿vale? Sobre todo en sus fusiles. Es la MP7 o la Bell46, como queráis llamarlo. Yo es que digo los nombres antiguos, ¿vale? Los nombres que han sido toda la vida. Iba bastante bien. A mí me gustaba. Estaba un poquito por debajo de la MP5 o la Lachman Su, como queréis llamarla. Y por debajo de la ISO. La han subido. Quiero probarla más. Hoy estaré jugando con ella porque es un subfusil que tiene una movilidad bastante buena y me gusta. Y luego la que tiene al lado es la... Aunque parezca la Castoff 762 otra vez. Es la Castoff 545 que mucha gente me ha dicho. Me estoy dando cuenta. Lo voy a ir diciendo ya para que lo repetiré ahora, pero vamos. Que los fusiles de asalto me sirven mucho en resurgimiento. Van muy bien, pero a la hora de jugar en Almazra en mapa grande, de lejos se me quedan cortos de daño. Entonces, rollo M4, rollo M13. Rollo seguramente no la he probado, pero la 545 esta me va a pasar lo mismo. Van a ir muy bien en resurgimiento. Os van a servir muy bien. Van a aparecer metas. Pero como los uséis en mapa grande, de lejos van a disparar bombonsitos y nos va a gustar. Vamos a probarla de todas maneras. A ver, la 545. Es más estable. Es bastante estable. Y de lejos vamos a ver. De lejos vamos a ver porque no la veo, eh. Míralo. ¿Lo veis, no? Casi un puto cargador entero para matar. Me gusta más un poquito que la... O sea, es como llevar el mismo arma que la 762, pero con la diferencia de que tiene mucha más velocidad de bala. O sea, las balas salen mucho más rápido y creo que de lejos es más estable. Sí, va muy bien, eh. Va muy bien. Yo diría que 545 por encima de la 762, eh. Yo diría que la 545 por encima de la 762. Y de lejos no va mal, eh. De lejos no va mal. Creo que va mejor que la M4 que ahora veremos. Sí, sí, va muy bien, eh. Me gusta. A ver, también puede ser que es que haya calentado ya el dedo y apunte mejor. No, no, es muy estable, eh. Es un puto láser. Es un puto láser. A ver, dejadme cambiar un momento la 762 para ver la diferencia. Como veis, el retroceso es mucho mayor en la 762. ¿No? ¿Lo noto yo solo? No, lo notáis vosotros. Se nota. Me quedaría con la 545. Y luego tenemos la MP7, que habrá que probarla. Pero vamos, deletea bastante rápido. La MP7 o Bale46, que deletea bastante rápido. Ahí está, maravillosa. Habrá que probarla. No la quiero meter en el meta porque no la he probado lo suficiente, pero bueno. Os digo que la probéis porque la han mejorado. Estaba rozando las metas, así que probarla. Vamos con las siguientes. Ojito aquí, caballeros. BASP y M4, ¿vale? La BASP la han mejorado bastante. Habrá que verla y habrá que probarla. Esta sí que puede ser meta. No sé por qué no tengo el camuflaje. Pero vamos, parece un poquito igual que las demás, ¿no? Parece que pueden estar todas en el mismo rango. Y la M4 mola mucho, pero es full resurgimiento este arma, ¿eh? La probé a ir en Battle Royale y se queda muy corto. Deletea bastante rápido. Pero de lejos, chicos, aquí parece que sí. Pero luego en Battle Royale os digo que no me está funcionando, ¿eh? No me ha funcionado. De muy, muy lejos en Battle Royale va un poco ñe. M4 mola un montón. Parece que es un láser. Pero luego en Battle Royale no me está funcionando. La probaré más porque aquí es que la vuelvo a probar y parece buenísima. Ya sabéis que aquí todas las armas parecen buenas, pero no en el juego puede ser otro rollo. Pero vamos, yo creo que le va a pasar lo mismo que a la 5-4-5. Son armas que pegan bien, tienen buena cadencia, parece que son un láser. Y a la hora de la verdad, luego de muy lejos no dan las balas y perdemos mucho daño. M4 para resurgimiento, si os mola. Bastante top. Mirad cómo me le vea. Y Kitaka. M4 está bien. La BASP puede estar bien también. Me gusta. Arma usable. Habrá que compararla con las otras. Ahora voy a coger, por ejemplo, la MP5. A ver de cerca qué tal mata este. A ver qué os parece que tarda más. Si esto. O esto. Bueno. Es que he empezado a disparar antes de que se suba. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. M4 y más. Señores, probarlas. Están bastante bien, me gustan. Y por último. Las últimas que vamos a ver y no menos importantes. La Fene que puede volver y la M13, ¿vale? M13, 545 y M4 las metería en el mismo saco. Son todas muy similares. Tienen buena cadencia. Son lásers. Yo creo que la M13 de la M4 y la 545 es la que más se va de lejos, ¿vale? De lejos es más chungo pegar las balas. Pero bueno. Van las tres bastante parecidas. Ya os digo. Para Battle Royale seguiría utilizando la Cronen. Y para resurgimiento podéis utilizar la que queráis de estas. Porque van prácticamente igual, ¿eh? Bueno, esta va un poquito peor de lejos. Guay, la Fene va muy bien también. La Fene va muy bien. La Fene va fenomenal. En definitiva, señores. Os voy a hacer un mini resumen, ¿vale? De cerca me quedaría con la ISO y la Lachman Sub por ahora. Me gustaría probar Fene y Bass y Bell 46 para ver si llegan al nivel. Para ver qué tal están. Eso es lo que diría de sus fusiles. Y de fusiles de asalto seguiría diciendo que el meta absoluto es la Cronen. Después de lo que hemos visto en este vídeo. Diría que el meta absoluto es la Cronen. Pero en resurgimiento, sobre todo. Porque luego de lejos no te van a dar el mismo rendimiento. En resurgimiento, tanto la M13 como la Castoff 545, la 762 y la Carabina M4. Son armas bastante top que podrían entrar en el meta, ¿vale? Ese es un resumen del vídeo y mi parecer. Decirme, señores, ¿qué clases os molan? Bueno, os tengo que enseñar ahora un par de clases que no os he enseñado. Decirme qué os ha parecido el vídeo, qué clases queréis ver. Y espero que os molan. A ver, clasecita de la Fene que no la he enseñado. Y clasecita de la M13 que no la he enseñado. Son estas dos por si queréis hacer pantallazo. Luego, clasecita de la Bass que tampoco la he enseñado. Y clasecita de la M4 por si queréis hacer un pantallazo. Y estas de aquí. Clasecita de la MP7 o Bell 46. Y la Castoff 5400 por si queréis hacer un pantallazo. Señores, espero que os haya servido el vídeo, que os guste. Decirme qué os parecen las armas. Qué armas queréis que suba por si queréis saber la clase con los accesorios y demás. Espero que os haya molado. Si os ha servido, dejad suscripción y campanita. Lo tenéis por Twitch, Instagram o Twitter, que lo tenéis en la descripción. Chao, chao.